La relación de Avidal con el club ha pasado por diversos estadios. De ser un símbolo de la superación en su lucha contra el cáncer pasó a ser un duro crítico a la junta de Rosel, en la que Bartomeu era vicepresidente, cuando este no cumplió la promesa de renovarle el si se recuperaba. Para demostrar que podía seguir jugando, Avidal fichó por el Mónaco, donde jugó 26 partidos siendo el capitán y volviendo a la selección francesa. Fue entonces cuando Avidal cargó duramente contra el club y la junta que ahora le ha contratado como secretario técnico. Un extraño viaje. Una entrevista concedida hace cuatro años al equipe aseguraba, mi marcha no fue un tema de dinero, la prueba más clara es que durante todos los meses que estuve enfermo el club no me pagó. Con Pep la situación hubiera sido diferente, es una persona que me tiene mucho aprecio y con la que estoy en contacto. Es un gran entrenador, fue él quien me dio la oportunidad. Si hubiera continuado en el Barcelona, quizá yo habría podido seguir. Esas declaraciones sentaron muy mal en la junta del club, que demostró que al francés se le había pagado todo lo pactado. La directiva demostró que Avidal cobró la totalidad del contrato 2011-2012 y los últimos meses del último hasta junio de 2013 y que no le rescindió el contrato cuando podría haberlo hecho al existir una cláusula por la cual podían cortarle si estaba seis meses sin jugar. En el comunicado oficial de despedida del jugador el Barcelona afirmaba que de mutuo acuerdo, el Barcelona y el jugador dejaron el contrato suspendido hasta que tuviera el alta médica. Durante todo este periodo, Avidal siguió cobrando las mensualidades pactadas y, una vez se reincorporó al primer equipo, percibió la parte proporcional de su ficha. Avidal entonces, pidió renovar por dos años y el club decidió no renovarle. Fue Zubizarreta quien se comió el sapo y Avidal cargó contra él diciendo que me hubiera gustado seguir, pero el club piensa diferente. La opinión pública se puso de su lado. Volvió a aparecer a Avidal en el club en las elecciones de 2015 cuando formó parte de la candidatura de Joan Laporta, en la que ocupaba el cargo de director deportivo en el caso de que el expresidente ganase las elecciones. Los comicios los ganó Bartomeu, que inició enseguida una política de aproximación a Avidal. La Fundación del Barcelona firmó un convenio con la de Avidal al año siguiente de las elecciones y un año después, Avidal ya se incorporaba al club como embajador del mismo representando a la entidad en sorteos y balas. A partir del 18, Avidal pasa a ser el nuevo secretario técnico de la entidad, el cargo que en su día le prometió Joan Laporta para tratar de desbancar a los que, según el francés, faltaron a su palabra y le echaron del Barça.